Bien, con más informaciones y bueno, un poco en el contexto a nivel nacional, ya a partir de hoy la Secretaría de Comercio ha instituido que vuelvan los precios al 10 de marzo. Todo para atrás tiene que volver, ya son 580 productos, hay que estar atentos, vamos a ver si esto llega también a nuestros pueblos. Los precios de 580 productos se registran incrementos excesivos en las últimas semanas, se retrotraen a partir de los valores vigentes del 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados en todo el país, con la firma también de la Secretaría del Comercio Interior. Esto es el resultado de conversaciones mantenidas entre el día lunes y martes últimos por las dependencias oficiales con la Asociación Supermercados Unidos, ASU y con los principales empresas productores de bienes de consumo. Los productos que retrotraen sus precios corresponden a los rubros, alimento, limpieza e higiene personal, entre otros. Así las grandes cadenas de supermercados de todo el país se comprometieron a retrotraer a partir de hoy los precios, los comercios interiores habían detectado así incrementos excesivos a partir de relevamientos de la Secretaría que hace a diario, tanto de forma presencial como en base al sistema. También dice que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo llevaron el accionar conjunto en ambas dependencias y se registraron entre el miércoles 16 y el viernes 18 estos incrementos que pudieron detectar. Entonces a partir de hoy, dice la Secretaría de Comercio, 580 productos de la canasta familiar. Vamos a ver si esto se cumple. Si no, entrarán en sanciones aquellos comercios obviamente que no lo cumplan. Pero tenemos que estar atentos a las grandes cadenas que son los formadores de precios o las grandes empresas que son las formadoras de precios si esto lo van a atraer ya con la baja correspondiente. Sí, y tenemos la particularidad Mario de que esos precios no llegan a nuestros pueblos y a nuestras ciudades, que existen esas grandes cadenas. Lo vimos con los precios cuidados. Nosotros recorrimos precios y lo que pasaba con la carne, los cortes de la carne, era todo para Buenos Aires acá. Bien, gracias. Podemos llegar a encontrarlos en la ciudad de Rosario, pero claro, digamos, Doña Rosa, ¿qué se va a tomar? ¿Un remis el colectivo para irse a comprar a Rosario? Volvemos otra vez. Autonomía y federalismo, lamentablemente, pasan en la historia, pero en los hechos reales no figuran.